Buenas tardes, gracias por conectarse junto a nosotros y a nuestra transmisión, que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la iglesia El Calvario Como pueden observar en las imágenes pues ya la bonita iglesia se decora con la iluminación con imágenes religiosas y con música instrumental Nos acercaremos un poco para apreciar la imagen que se está dando podemos observar que